¿Qué es el regímenes de impuestos finales a la renta? El primero de estos regímenes, la característica que tiene, es que no se tributa con impuestos finales a la renta en cuanto no sean distribuidas las utilidades a sus respectivos dueños o socios finales. A esa tributación como regla general, salvo ciertas excepciones, se le debe agregar, por efecto de la restitución parcial del crédito y en términos prácticos, en todos los tramos, un 9.45 puntos porcentuales de incremento. Y el régimen atribuido simplemente significa que las rentas tributan en cabeza de los dueños o socios finales en el mismo ejercicio en que ellas son percibidas o devengadas por la respectiva empresa, indistintamente de si son distribuidas o no a estos dueños finales. Al régimen semi-integrado, todas las sociedades anónimas obligatoriamente tienen que tributar en base al régimen semi-integrado. Sin embargo, en el caso de las empresas unipersonales, las comunidades, las sociedades de personas, las sociedades en comanditas, salvo que sean por acciones, las sociedades por acciones denominadas SPA, si es que están formadas exclusivamente por personas naturales o contribuyentes de impuestos adicionales, los contribuyentes no uniciliados ni residentes en Chile, pueden optar y por el régimen atribuido de renta. ¿Cuál es la consecuencia de no ejercer una u otra opción? Por ejemplo, en el caso de las sociedades de personas, como puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, que no haya optado y haya estado conformada exclusivamente por personas naturales, como decíamos, porque si no, no puede optar al régimen atribuido, esa sociedad, si no optó, automáticamente va a caer en el régimen atribuido de rentas y tiene que estar en ese régimen, como regla general, por a lo menos cinco años. Sin lugar a duda, que un país como nosotros debiéramos, de todas formas, pretender al menos tener un solo régimen tributario el cual pueda cumplir con la mayoría o buena parte y de manera razonable con los principios fundamentales de todo sistema tributario sano, equidad horizontal, equidad horizontal, hablemos de lo que se denomina cierta justicia tributaria, simplicidad. La conclusión, entonces, es que nosotros como sociedad deberíamos tender a tener un solo régimen de aplicación general, sin perjuicio que podamos tener regímenes excepcionales para el fomento en determinadas áreas o actividades o para cierto tipo de tamaños de compañía, por ejemplo, un régimen excepcional del 14 terzo, está muy bien, pero sí como régimen general debiéramos apuntar en la dirección de tener un solo régimen. Gracias. 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 Gracias.